Música Bueno, este mural lo comenzamos el 7 de abril del 2024, la primera jornada que hicimos acá en la estación, la primera apertura que se hizo con un paseo de artesanos, emprendedores, y una de las actividades era, invitamos a los vecinos a que vinieran a pintar cada una de estas cerámicas que tenían el logo del museo. Este logo, en realidad, se conformó luego de un certamen que hicimos un concurso con las escuelas secundarias, el nivel superior de las escuelas secundarias de acá de Babio. Los chicos presentaban un posible logo con una serie de reglas, de normas para hacerlo, y lo mandaron anónimamente acá al museo, y con un jurado se decidió que este era el logo ganador. Después un diseñador trabajó sobre ese, y en general se respetó el diseño original, que lo tenemos acá en la estación también. Así es que este logo tuvimos ganas de que quedara plasmado en un mural, y el 7 de abril los vecinos, que no tenían necesidad de saber trabajar la cerámica, se acercaron, y en un trabajo colectivo se pintó cada una de las baldosas que acá se ven. ¿Por qué digo que es colectivo y artesanal? Porque no todos sabían trabajar, algunos nunca habían agarrado un esmalte para pintar la cerámica. Igual lo hicieron, igual lo hicieron, tiene sus detalles, sabemos, pero justamente porque allí está marcada la mano de cada uno de los vecinos, que sabe qué partecita del logo pintó. Después, en el mes de mayo, hicimos la inauguración de este mural, que estamos todos muy felices y orgullosos de haberlo hecho de manera comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!